Para todas las niñas bonitas de México Y en especial, para mi morena, la más linda Morenita consentida, morenita eres mi amor Eres tú la vida mía, fuente de mi inspiración Desde el día en que llegaste, el cielo se iluminó Te adueñaste de mis sueños, morenita eres un sol Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marecharme, y la fuente se rompió Con sentimiento de amor Para ti, mi muñeca consentida Si, si, te quiero mucho Ay Desde el día en que llegaste, el cielo se iluminó Te adueñaste de mis sueños, morenita eres un sol Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marecharme, pero ella no me dejó No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marecharme, y la fuente se rompió No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Gracias por ver el video